¿Cómo podéis comparar el bacalao de madera con el jamón que está el cerdo? Oye, ¿no cuenta que el míster está un poco raro? No sé, diferente. No, yo lo veo igual que siempre, pero vamos, no acostumbro a fijarme en otro que no sea yo. Baila, carancha, baila para mí. ¡Anda, míster! Ha montado una fiesta de disfraces y nos ha avisado, ¿eh? Si no sé, vengo de Doraemon. Pero ¿cómo sais hablar así a su mou gestad? ¿Mou gestad? Don José, más que grande, primero de Bernabéu por la gracia de Florentino. Pues yo no veo que tiene de diferente el míster, ¿eh? Como no se haya cortado las puntas. ¡Quiero un portero! ¡Traedme un portero! ¿Llamo a Casillas, mou gestad? Sí, sí, me gusta Casillas, tráelelo. ¡No! Espera, ahora ya no me gusta. ¡Que le corten la cabeza! No podemos cortar cabezas. ¿Por qué? Lo prohíbe la Constitución. ¡Pues que le corten la cabeza a la Constitución! ¡Quiero un portero! ¡Ya no quiero a Casillas, no me gusta! Tenemos a un canterano llamado Adán. ¡Sí, Adán! ¡Adán, traedme a Adán! ¡Me encanta, Adán! ¡No lo traigo! ¡No! Espera, ahora ya no me gusta. ¡Ahora sí que me gusta! ¡Ahora ya no! ¡Adán! ¡No, ahora sí que me gusta! ¡Aquí, tráemelo! ¡No, ahora ya no! ¡Ahora sí! ¡Ahora no, 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 basta! ¡Ya no quiero a Adán! ¡Que le corten la cabeza! ¡Ahora quiero a Diego López! ¡Ah, vale! ¡Ya lo pillo! ¡Se ha puesto corrector de ojeras! ¿Qué va a pasar, chavales? Su majestad le traigo su almuerzo. Y aprovecho para decirle que es usted el entrenador más guapo de todos. Y el más sexy. Y el más... Sí, sí, dale, gracias, gracias. Puedes irte, ya te llamaré. Es buen chaval, ¿eh? Córtale la cabeza. No, no, yo no corto nada que me mancho, ¿eh? Además la sangre no se va, ¿eh? Córtale la cabeza. Así no volverá a marcar en propia puerta. ¡Anda! ¡Qué rico! ¿Qué es, cerdo? No, es Marcelo. Pero total, para lo que me servía... ¡No! ¡Espere! El canibalismo no es divertido, mister. ¡Este se ha convertido en un monstruo! Pero no un monstruo de olepaca, pero un monstruo. ¡No! ¡Un monstruo de malo maloso! Escuchando presente la canción de Mauriño. Un rey sádico y loco con caprichos de niño. En la rueda de prensa no soltaba palabras. Y de ese pecho brotaba una cepilla de cabra. ¿Cómo acabará eso? ¿Cuál será su final? No hace falta tener muchos sesos. Esto acabará muy mal. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias!